La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma Narváez, participó en la Feria del Libro Ricardo Palma como panelista en la presentación de la edición conmemorativa por los 50 años de la obra Redoble por Rancas, escrita por Manuel Escorza. El evento fue organizado por Penguin Random House y junto a la magistrada Ledesma participaron la antropóloga Karina Pacheco, el historiador José Carlos Agüero y el escritor Dante Trujillo, quien fue el moderador. Redoble por Rancas es la historia de cómo una comunidad pequeña de Cerro de Pasco fue repentinamente asediada por el capitalismo salvaje, encarnado por la empresa Cerro de Pasco Corporation, comentó Trujillo. Dijo que este poder económico, coludido con el poder político encarnado en el juez Montenegro, acosaban a la población hasta que la situación se tornó insostenible y generó un enfrentamiento sangriento que llevó a Escorza a investigar los hechos. Considero que la novela de Escorza es atemporal, que aún pese a los más de 50 años o 50 años que escribió esta novela y este relato sigue siendo tan vigente. Y te digo por tres cosas. La primera porque grafica lo que hasta ahora tenemos, las grandes desigualdades, grupos poderosos frente a grupos débiles, mayorías versus minorías, pero que están en un plano de avasallamiento, en un plano de abuso o un plano de arbitrariedad. Menciona el papel del Estado y de los jueces Montenegro y Parrales, quienes aparecen como todopoderosos y apartados de la realidad. También resalta la figura del alcalde Genaro Ledesma, quien era su padre, orientado a solucionar conflictos y administrar el bien común. Es una historia vigente, habrá cambiado el escenario y no será la comunidad de arrancas, es el escenario actual. No serán los mismos personajes, pero siguen planteándonos esa dualidad, esa contraposición del fuerte con el débil, expresó Ledesma. Para Karina Pacheco se trata de una historia novelada del abuso del poder, y eso es lo que hace a este libro una obra universal. Por su parte, José Carlos Agüero detalla que es una lucha del pueblo por construirse como ciudadanos.